Tu Palabra me da vida, confíe en mi Señor. Tu Palabra me celebra, en ella esperaré. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, ya que Él, a quien el Hijo, se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Señor, nos sentamos unos instantes. Queridos fieles devotos del Sagrado Corazón de Jesús, queridos alumnos del Colegio Nuestra Señora de Lourdes, de aquí de Valladolid, que esta mañana hemos venido al Santuario del Sagrado Corazón de Jesús para ganar el jubileo. Este año de gracia, este año en el que Jesús muestra su corazón, nos abre sus brazos para decirnos a todos, y de manera especial a vosotros, niños jóvenes, venid a mí cuando estéis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. El corazón de Jesús desborda de amor y de cariño por todos nosotros, y por eso estamos alegres, y por eso hemos cantado en el Salmo que la bondad y el amor del Señor no se acaba, dura para siempre. Miramos al corazón de Jesús y en él descansamos, porque desborda de amor por nosotros, porque es un corazón sagrado que nos llena de Dios, que nos transmite a Dios y que nos muestra a Dios. Hemos recordado durante esta cuaresma cómo Dios nos vuelve sus ojos y nos vuelve su corazón para decirnos, venid a mí, escuchadme y descansad en mí. Y qué alegría y qué bien se está cuando descansamos en el corazón de Jesús. Que se hizo hombre como nosotros, que tiene un corazón humano como el nuestro, que siente, que siente alegría, que siente también tristeza, pero que es capaz de amarnos infinitamente como nadie nos ama. Por eso hemos venido esta mañana con júbilo, con alegría, con esperanza a decirle a Jesús, sagrado corazón, confío en ti. Sagrado corazón, abrázame, quiéreme y deposita en mí los mejores deseos y las mejores esperanzas. Sagrado corazón de Jesús, que este año jubilar aprenda a quererte más, amarte más, como tú me amas a mí. En este día en el que hemos escuchado en el Evangelio cómo Dios nos da todo de sí, cómo Dios nos muestra su corazón en su Hijo Jesucristo. Pues esta es la alegría del año jubilar. Esta es nuestro júbilo, nuestra esperanza, que Dios nos ama, que Dios nos quiere, que Dios nos ha dado la fe para volvernos a Él, para abrazarnos a Él y para confiar en Él. Que el sagrado corazón de Jesús y los brazos de Jesús abiertos nos acojan, nos abracen. Y como Él nos abraza, también nosotros le tenemos que abrazar a Él, estar unidos a Él para vivir una vida cristiana y santa. Que Jesús, su corazón sagrado, realmente, a todos y a cada uno de nosotros y nosotros hacia Él nos fundamos en un abrazo, en un abrazo eterno en el cielo, pero ya real aquí en la tierra. Miramos ahora unos instantes al sagrado corazón y le presentamos en este año jubilar nuestros deseos, nuestras ilusiones, pero también nuestros sufrimientos, nuestros cansancios, nuestros dolores, porque en el corazón de Jesús cabe todo, todo, y Él nos sana y nos ayuda y nos da fortaleza. Y le pedimos también al sagrado corazón de Jesús, queridos alumnos, por nuestro gran colegio de Lourdes, Nuestra Señora de Lourdes, fijar qué nombre más bonito, Nuestra Señora, la Madre de Jesús, la Virgen María. Le pedimos por el colegio nuestro que lleva esta vocación de la Virgen tan bonita, Nuestra Señora de Lourdes. La Virgen María se unió como nadie al corazón de Jesús, al corazón puro y santo de Jesús, que nosotros, que vosotros, que estudiáis en el colegio de Lourdes, como la Virgen María, le digamos a su Hijo, quiero que mi corazón descanse en ti y quiero que mi corazón, Señor, se llene del amor que brota del corazón de tu Hijo, Jesucristo, para ser no sólo buen estudiante, sino también buena persona y buen cristiano, que te ame a ti, que ame a tu madre y sobre todo que ame a los padres, a mis papás, a mi mamá y a los compañeros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confiamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!